El segundo día consecutivo, la Cámara de Transporte de Cuenca suspendió el servicio de buses urbanos con excepción de la línea 100, indicando que atraviesan una fuerte crisis económica y no pueden operar. Ante esta situación, la municipalidad analiza un plan de contingencia y posibles sanciones para los agremiados. En Cuenca, cientos de ciudadanos se vieron afectados por la paralización del servicio de buses urbanos que por segundo día consecutivo dejaron de operar y recién este martes se tuvo un pronunciamiento vía Twitter por parte de la Cámara de Transporte, donde indicaron que debido a la falta de recursos no pueden continuar con su operación y solicitaron al municipio se aplique una tarifa técnica que responda a los nuevos precios del combustible. Ante esta situación, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se pronunció al respecto. Ante la decisión unilateral de la Cámara de Transporte de Cuenca de suspender la prestación de servicios de transporte de buses urbanos en la ciudad, clara muestra de abandono a la mesa de diálogo, faltando a la palabra y a los acuerdos mínimos que vulneran los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, las autoridades municipales. Tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley y la normativa. Además, el burgo maestre recalcó que junto a autoridades municipales, trabajan en un plan de contingencia para garantizar los derechos de movilidad de la ciudadanía. Ante la acción injustificada de las siete operadoras de buses urbanos y las declaraciones efectuadas por la Cámara de Transporte de Cuenca, las acciones realizadas de monitoreo de la circulación de los buses urbanos y la coordinación con los representantes de otras modalidades de transporte tienen como objetivo garantizar los derechos a la movilidad y al trabajo. Igualmente, Palacios recalcó que tomarán las acciones correspondientes a medida de sus competencias, por el incumplimiento de la Cámara de Transporte. Iniciaremos, oígase bien, iniciaremos los procesos administrativos y legales que la ley nos faculta. Los derechos colectivos están siempre sobre los intereses de pocos. Se espera que exista un diálogo entre el municipio de Cuenca y la Cámara de Transporte y se puedan llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, ya que más de 200.000 usuarios se movilizan al día a través de las 475 unidades de buses urbanos. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.